Este vídeo es un poco raro, ¿no? Ahora se ha puesto de moda el ASMR Que es Hablar así en los vídeos Y esas cosas No sé si se me habrá escuchado bien porque realmente yo tengo el volumen bajo Para cuando pego un chido que no se sature el micro Pero bueno, entonces Han hecho roleplays, ¿no? Que roleplays sería tú estar como si estuvieras ahí Y vamos a ver uno que Lo he empezado a ver y A mí me produce risa, hay gente que O sea, que le produce Excitación, comentarios como amo tu sonrisa Esto es súper triste Obviamente, hace un vídeo de tapping Con las uñas, o sea, palito de madera Se llama alba Albatelinguas, no, da igual O sea, es muy perturbado, ¿no? Vamos a ver el vídeo este porque tiene cojones la cosa O sea, esto no es comentando Uy, vaya gallo me ha salido Esto no es comentando en ningún vídeo porque yo no comento vídeos No tengo lo que hay que tener para comentar vídeos porque básicamente me ayudan Pero es gracioso porque está de moda y vamos a mirarlo porque es que es la risa, ¿no? O sea, esta chavala es una chica, tiene casi 46.000 suscriptores Y vamos a ver Hola Bienvenido Gracias Sí, sí, adelante, adelante Ya estoy delante de la cámara, ya adelante, no podéis ir más hacia delante Yo soy la doctora El Doctora El, es un nombre un poco raro Toma asiento, por favor Ya estoy sentado ya, gracias No me ves ¿Ustedes? Si me puede dar su nombre Paco Es que controle, mira, ¿sabéis? ¿Qué? No se lo ha dicho, ¿no? Soy Paco, ¿qué? No, te estoy hablando Es interesante porque, o sea, te hacen un roleplay y te pone esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva que realmente si estuvieras delante Bueno No vería esa yo, ¿no? No le corté la cabeza a la chavala Está aquí para un examen general Sí Para la consulta Si mi doctora me habla así, yo cachondo me pongo Me rayo porque creo que le estoy gustando a esta chica Así que no ha tenido ningún problema en particular No, estoy aquí por aburrimiento, básicamente Lógicamente, sí Interesante No sé cómo acaban tu vídeo Nada de nada No sé qué hago en mi vida Muy bien Está bien eso Me alegro Me alegro, me chico Me alegro en la oído, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no Ha hecho bien Ha hecho bien, diciendo que Es importante Creo que me estoy intentando poner cachondo Cuéntame algo más Aunque sí No ha tenido ningún problema No, estoy bien Es muy importante El examen médico No tiene ningún problema, pero es importante el examen médico Obviamente está bien no tratar La cabeza A gente que ve estos vídeos Porque son perturbados Y antes de empezar Quería preguntarle si puedo darle el tú Así que podemos hablar un poco mejor Dale Dale el tú ¿Qué es esto? Ay, gracias Bueno Ahora voy a comenzar Esta Este Examen Esta consulta Y Me está Perturbando Mucho O sea Voy a adelantar un poco el vídeo Porque hasta el minuto No sé 7 20 Bueno 7 17 O sea Ahora tengo un palo en la boca Me alegro Me alegra por mí Tengo un palo en la boca El palo te lo metería yo por otro lado Pero ¿Sí? Sí, 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 sí No dueles No dueles Ahora te voy a controlar ¿Me vas a controlar las orejas? Deja de No sé que me está haciendo los cascos Pero Contra las Las orejas de la garganta Siempre es importante también examinar las orejas No me lavo los oídos Tengo cera Bueno ¿Pasa algo? Señora doctora ¿Por qué no has visto? Voy a empezar ¿Cómo? ¿Le pases eso a...? A ver, a ver O sea ¿Qué coño haces? Deja de meterme las cosas por el oído Antes, pero Voy a tocarte las dos orejas Las dos oídos Y dime si te duele Te lo digo Te lo digo Voy a subir la música al tope ¿El sonido? ¡Ah! Hija de puta ¿Qué haces? Me está dejando sordo O sea Sordo literal, ¿eh? O sea Está súper fuerte ¿Escucháis? No, no me duele Estoy bien, gracias Pero me está rayando No me duele Pero me está rayando O sea Me estoy imaginando A la pava esta Metiendo los dedos en el oído Y así en plan ¿Te duele? ¿Te está doyendo? ¿Te estoy tocando el cerebro? ¿Por qué te dan espasmos en los ojos? ¿Te pasa algo? Voy a lanzar un poco el vídeo Porque me está rayando ya Hasta minuto No sé Por ejemplo Minuto 14 39 ¿Qué? ¿Qué hace con ese palo? Agodón En mis oídos Voy a meterme algodón En los oídos Ese algodón en los oídos No me cabe O sea Me está metiendo el algodón En los oídos O sea Sí, siento bien Pero Sí, pero ¿Cómo me voy a meter un toz así de algodón? En el oído Qué más grande que la oreja, tío O sea No la tengo tan grande la oreja Otra cosa así Pero la oreja no Pero ¿Qué es eso que tiene en la mano? Minuto 1.18 Me está poniendo la luz en la cara Tengo ya un foco aquí ¿Por qué hace ese ruido, tío? Parece una ballera O una foca O sea Tengo ya un foco ahí No hace falta que me enfoques ahí Con el tuyo Porque no me está molestando este Representa que me está mirando la vista Me está mirando la vista Muy bien Y ese ruido ¿Por qué? O sea Mi doctora Hace eso Y yo me asusto O sea Digo Me quiero ir de aquí mamá Porque yo siempre me andigo con mi madre No sé por qué Con los dos ojos Voy a seguir la luz, ¿eh? ¿Por qué hace ese ruido? Me estás tapando la luz con el guante, hija mía Ahí, ahí, ahí Ahí es más claro La cámara y las alturas Bien Muy bien Dime ¿Has tenido algunos problemas? Muy bien O sea He superado la prueba O sea Soy el puto Vamos, chavales En estos días O en estas semanas Algunos problemas con los ojos Están lagrimando Sí, sí Tengo problemas No, no Estoy ciego ya De por sí No me he lagrimado Me está lagrimando De ver esto ahora Algo así Sí ¿Con los ojos? Sí, eso sí De la cabeza, sí ¿Vas a la computadora? Cosa del alcohol Entiendo Sí, estoy grabando un vídeo Te estoy viendo a ti ahora mismo ¿Sabes? O sea, no Ok Sí Están, no sé dónde están Sí, llevo gafas Y 20 días ahora mismo No por algo Interesante También es importante Un examen A los ojos Sí, sí Ahora voy a lanzar Ya me lo ha hecho O sea, me ha metido la luz En el puto ojo Ya que ahora mismo Si fuera de verdad Estaría viendo a la tía Con un agujero en la cara Con los ojos O sea Pasar hasta el minuto 20 20 20.58 Del vídeo El estrés Ya ha acabado Ya ha acabado el vídeo Se quitan los guantes Tenemos estrés Y este es un punto Tenemos estrés Fundamentales Siga licenciada Bueno Hemos terminado Gracias Al medir el puto Y se se enrollara La consulta se acaba aquí Gracias Afortunadamente No tienes nada grave Me alegro por ti Y Por cualquier cosa Para cualquier cosa Puedes llegar aquí de nuevo Vale, yo vuelvo ¿Me vuelves a hacer las mismas preguntas? ¿Ha sido un mismo? Sí, y me dices lo mismo Que no tengo nada Vale Gracias Igualmente ¿Qué te pasa a la mano? Adiós Vale, o sea He acabado el vídeo Ya Es A mi gusto Bastante perturbado Porque es un vídeo Que realmente Voy a parar esto Porque si no Es un vídeo Es un vídeo que hay gente Que lo ve Y le comenta Y dice cosas raras En plan Que se han dormido El próximo vídeo Cosquillitas ¿Cómo vas a hacer cosquillitas? O sea No puedes hacer cosquillas A una persona Por un vídeo O sea Le metes el puño Por la pantalla No sé La gente No sé Que falta de cariño Tiene Que acabe viendo estos vídeos Y realmente Son originales Son originales Porque a ver La persona que se le ha ocurrido Hacer esto No ve ya O sea No ve el del entretenimiento Si es que hay alguno Porque es que Puto amo O sea Hay un montón de canales Al menos este canal O sea Ya os digo Casi 66.000 O sea Hay 46.000 Suscriptores ya Joder Me salga Muchísimos a mí Pero Es una cosa rara Es una cosa Bastante rara Voy a dejar aquí El vídeo Me he quedado un poco Perturbado Iré viendo alguno más Y si veo alguno más A lo mejor Lo pongo así Como un vídeo de reacción Pero es que Es un poco perturbado Todo O sea Es una cosa que No sé a qué punto Llega la humanidad Que ve estas cosas Y realmente Esta es española Y no tiene muchos suscriptores Hay algún americano Que es la polla Pero es que Hay unos que Ponen el micro en la boca Y petan la saliva De la boca Escuché uno que Susurraba en plan Pero súper bajito Que no se escucha nada Y una que Una que fue muy troll Que lo vi Que a ver si lo encuentro Lo pongo abajo Pero lo vi por Facebook Que hacía eso Y claro El micro Tú cuando haces eso El micro Te pide la sensibilidad De la voz ¿Vale? O sea Si hablas muy flojito Te pide la sensibilidad baja Para que lo bajo Se escuche alto Y de golpe pegaba un grito ¿Qué pasa? Que se atoraba el micro Se acoplaba Y empezaba a sonar ruidos Súper raros O sea Súper súper raros Y era gracioso Porque era más un troll Pero no sé Son vídeos ASMR Se llama el reto este raro Este tipo de vídeos Y es perturbado Voy a dejar aquí el vídeo ya Porque me estoy enrollando Y quiero ver más De esta mierda Porque es canalita en rama Y es mierda buena Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Like Suscribiros Dejar un comentario abajo Y a lo mejor hago un ASMR Comentando Haciendo algún gameplay De algo Pero con esta voz así Sin enfadarme ni nada Porque a veces me enfado Pero vamos Un poquito a A eso ¡Parao!